Andando aquí en la villa de Agujita, me topé con un parque de béisbol infantil que se llama simplemente Agujita, ahí está. Realmente no sé cómo sea por dentro, así que vamos a acercarnos para verlo. Y aquí tenemos lo que es la taquilla. Me imagino que para cuando hay eventos más grandes, sé que está la taquilla de este lugar. Muy interesante aquí. De hecho todavía aparecen aquí, aquí con letras de fierro, de lámina, infantil, Agujita. Es un lugar muy amplio, es un lugar muy amplio y muy interesante también. ¿Qué tal amigo? Aquí están las gradas. Vean. Para muchos de ustedes esto va a parecer un simple estadio, pero para gente que tiene años sin venir a la villa de Agujita, que han ido. Esto les va a parecer un buen recuerdo. Es que este es el parque infantil, aquí en la villa de Agujita. Ahí está el diamante. Aquí a un costado podemos ver el templo. Se encuentra ahí de aquel lado. En la parte de atrás está el museo del carbón. Y muy agradable. Vamos a subir por aquí las gradas para tener una vista más amplia de lo que es estar aquí. Vamos a caminar por aquí. Y me voy a acomodar aquí para tener esta vista preciosa del diamante y toda esta belleza de estadio. Pues aquí seguimos en la villa de Agujita pensando, bueno, cuántas aventuras deportivas en este lugar. Cuántas cosas vividas aquí en familia. Cuántos triunfos. Cuántas derrotas también aquí. Cuántos trofeos entregados. Cuántas amarguras también. Pero finalmente son lugares de recuerdo. De mucho recuerdo. Villa de Agujita. Un rincón de nuestra región carbonífera y un rincón de Coahuila. Les mando un saludo desde aquí. Y nunca lo olviden amigos, todos somos viajeros. Hasta la próxima.